¿Qué tal amigos de YouTube? Les hablo a su amigo Radamundi de Jesús y estoy con el mejor payaso del mundo, me voy a poner a Chuponcito aquí. Aquí está, aquí está Chuponcito. Y como ustedes lo vieron en el programa de Radamundi, ahora en este canal en exclusiva, en este canal de Radamundi por YouTube, vienen las 10 preguntas estúpidas que le hizo la gente a Chuponcito. Estas fueron las 10 preguntas, se las vamos a hacer. Él no sabe qué preguntas. Yo voy a decir quién la hizo y él que responda. Pero esto nada más es exclusivo de YouTube para que sepan que cada programa de Radamundi siempre va a tener esta sección por esta plataforma. Y vamos a empezar con la pregunta. La primera pregunta es Mau Herrera. ¿Por qué payaso y no actor? ¿Por qué payaso? Porque no sé actuar, pero sí sé hacer de ellos. Yo creo que me tocó ser payaso porque sí, creo que sí. Hago muchas tonterías. Y creo que los payasos, eso es lo que nos caracteriza las tonterías y hacemos reír. Eso. Muy bien, muy bien. Fer Jiménez. Fer Jiménez te pregunta. ¿Algún comediante te ha hecho menos? Muchos. Muchos, muchos. No quiero decir nombre. ¡Aquínalo! Seguro, yo seguro. Seguro. Sí te han hecho... Sí, sí me han hecho sentir, pero yo creo que hay un dicho que no soy monedita de oro. Y creo que con los que me quedan es suficiente. Hermano, con que yo te ame lo demás no mano, hermano. Muy bien, chupón. Bueno, Jesús Arellano Acosta, ¿harías un striptease? ¡Eh! 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 A ver, espérate, espérate. Yo les voy a contar. No haría. Ese pinche payaso hubieran visto lo que hizo una vez en un show. La gente que me está viendo y sabe que Radamés de repente hace su personaje de borrachito y se baja tantito los pantalones. Yo la verdad no tengo pompas, pero este, este es tan nalgón. Bueno, van a hacer y van a ir exclusiva, ¿eh? No, por mi rara. A ver. Nunca lo he dicho, pero van a ver. Ah, porque no ven. Ahí está. Van a ver. ¡Oh! ¡Ay, papá! Está cachetón. Está cachetón. ¡Vueve la pomp, pomp, pomp! ¡Vueve la pomp, pomp! ¡Vueve la pomp! ¡No, sí! Y una vez hasta se bajó, se bajó el boxe, se bajó el boxe y dijo ¡Estas son pompas! ¡Sí, estas son pompas! No sé, se le dio las chingaderas que tiene, mira. ¡Ay! ¿Habló el nalgón? Este, Yojaita, América, Pesosa. ¡Ah! ¡Oh, yo! ¡Ay, no me voy a semblar! ¿Alguna vez te han confundido? ¡Uy! Esta está muy buena, güey. ¿Alguna vez te has confundido al enviar un mensaje a quien no era? Sí, 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 sí. ¡A ver, güey! ¡A ver, güey! ¡A ver, güey! No me voy a semblar! Eh... Y por ejemplo, el otro día puse ¡Eh! Vas a ir a X y lo recibió mi pareja y a quién se lo vas a mandar. ¿A quién? ¿Con quién? Era para ti y no era verdad, era para otra persona. Y créanme, sí se duerme abajo de la cama, abajito, abajito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eso sí, ¡Cuidadito con el dedo gordo, eh! Sí, no, no, no le pongan a enviar antes de que sepan para dónde jalan, ¿no? A ver, Francisco Jacobo, ¿sí sabes hacer figuras con globos o es puro show? ¿Quieres que te lo demuestre? ¡No! Yo sé hacer mis figuras. A ver, hazme una, hazme una. Rápido, 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 para que la gente... ¡Sócrame! ¿Quieres que te vuelva a tapar el...? No, estoy sentado, ya no... ¡Jajajajaja! ¡La caramba! ¡Eso va! Bueno, por si la mosca... ¡Jajajaja! ¡No, esto es verdad! ¡Mira, chiquen, aquí estoy... ¡Jajajaja! Ahí está. ¡Eso va! Voy a hacer el avión. Ok. El avión, para que veas que sí se hace así. Aquí se va a hacer... Ahora vamos a ir un poco de tío. Aquí vamos a hacer... Aceite. El avión ¡Sí, ya, ya, mi brazo! Ahí está todo Dice, dice Soy payaso, tengo que vivir de tonterías Dice Ceci Miranda ¿Esa es la verdadera voz de Chuponcito? No Dile, no va a ver No, porque es de la original La que sale del pecho Que sale del pecho, la Órale, rotos bufurubos Como vean, ahí está Vengo, ¿quieren oír la voz original? La voz original es, en primicia La primera vez que voy a hablar Eso se está acabando, eso no lo hace, ¿eh? Eso no lo hace y lo está haciendo porque Chale, se la voy a chupar Porque es mi amigo, mi hermano Y es la primera vez que voy a hablar con, fuera de, de mi personaje Con la de Alberto Esta es mi voz Yo soy Alberto Flores Jandete Y estoy aquí con Radamonti Esa es mi voz ¡Bien! ¡Bien! Güey, neta, no es cebollazo Igual la gente que está aquí atrás Que es la mejor producción del mundo mundial Creen que esto lo hace Y no es cierto, güey Doy mi palabra O sea, nunca había hecho esto chupón No mames Y Dios está el testigo, ¿eh? Porque no era pensar Que uno... Este, Juan Ortiz ¿A qué edad dejas el chupón? Y no, en los tiempos Porque yo viví carencia No había chupón La verdad Era chichi, chichi No, de verdad, de verdad Es que Cuando yo decía a mi mamá Este, la chichi Muchos decían Ay, dijo chichi No, ni que diga codo, ¿no? Era chichi Yo me acuerdo Que mi mamá La tenía ya Porque Como de dos metros Porque Mientras yo jugaba canicas Chupaba Ay, Dios, cacó Hay ocasiones Que hasta con la chichi Y borrábamos el coco Ya toda la chichi De mi mamá Bien enterrada Pero Y es verdad Cinco años Hasta los cinco años Dejé la bobby ¿De plano? De plano No, güey A mí a los dos meses Mi mamá me mandó al carajo, güey Che, güey No más Ni me quería cargar Y che, hija culera, güey No más Pero bueno Este Juan Ortiz Ah, no, no, no Mónica Huerta ¿Te hubiera gustado Llamarte Platanito? Huerta Oye, espérate Mónica Huerta Ya no te drogues No más En serio, güey No más Bueno, pero son las diez Preguntas estúpidas, ¿no? Si fuera Platanito No, no, no Tómame los huevos Te hubiera gustado Llamarte Platanito Eh, fíjate que ¿Qué? ¿Cómo decir que no Pero que no se ofenda a ella? Este, no Pues No, no, no Yo creo que ya era No, no Y no es mal pedo No le hubiera gustado Llamarse Platanito No Le hubiera gustado Llamarse Radamés Y ya Mácul Banana Ay, bueno Ay, no, no, no Servando Rodríguez ¿De qué no me lo calzas, Chuponcito? No, pues Si estoy patón No, 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 no Ay, está Mídele, mídele Mídele Y eso que los dedos Los traigo así Porque lo aprendo Ya quitándomelos Ay, bendito Dios Todavía Ocho centímetros Más grande Rodrigo Alemán ¿A Chuponcito le gusta chupar? Ah, no No, no, no ¿Ah, no? No ¿Ah, no? Ah, no Oye, este muchacho Le digo ¿A Chuponcito le gusta chupar? Ah, no No, no, no Creo que es lo que hablaba de Alberto Alberto es Lo cuida mucho A Chuponcito Y creo que Chuponcito Sí, pero Alberto Hijo de su pinche No 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 Sáncate los whiskeys, carnita Nada más para afinar la voz En ocasión Nada más Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Exacto Y ya nada más Exacto Hermanos Estas fueron las 10 preguntas estúpidas Para el mejor payaso del mundo mundial Que es Chuponcito Aquí en el mejor lugar Radamundi Por Por Aquí ¿No? ¿Cómo se llama? Este, sí Acá No, este, YouTube Vámonos Gracias Y ya nada más Y ya nada más Gracias.